hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes dale like a este vídeo para que la casa que está en el socavón de puebla no sea tragada llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el socavón en puebla ya la casa tragada amigos de noticias bueno vamos a darle los horarios ya que varias personas están preguntando que a qué hora va a ser la casa tragada la gente la quieren ver en vivo ok para centroamérica va a comenzar a las 1 de la mañana para méxico panamá 2 de la mañana eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 3 de la mañana argentina 4 de la mañana en españa 6 de la mañana comienza a colapsar la casa muchos me dicen que a dónde van a transmitir este socavón en puebla en vivo ok amigo noticias anoten para méxico que lo pasarán por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasarán por el canal de televisa ahí para que ustedes estén pendientes o por el canal de milenio aquí no más en youtube lo estarán pasando en vivo ya saben prepárense en la madrugada que va a colapsar se va a tragar la casa en el socavón de puebla déjeme saber en la caja de los comentarios de qué ciudad o de qué país nos están viendo dale like el vídeo si quieres que la casa no sea tragada por el socavón y más adelante le llevaré con más información de lo que esté pasando en puebla lamentablemente amigo noticias lo que se está dando está la información que yo les tengo por el momento yo soy entrate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo